¡Qué bueno que continúa con nosotros en Noche de tu Tecnología! Y ya se encuentra Juan Guevara en el estudio. ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ahora sí te estás portando bien, ¿eh? Pues fíjate que más o menos, ¿eh? ¿Será porque tu mamá nos visita en el estudio? Así es, sí, la verdad vengo, vengo. Que venga más seguido, caray. Que venga más seguido. Oye, hoy hablaremos de un tema que nos aqueja a todos, es el estrés. Y es que parece ser que días como los que vivimos el día de hoy, no se están alineando los planetas. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero este estrés es contagioso. ¿Qué podemos hacer, Juan? Fíjate que hoy decidí venirme a Sport para poder demostrar que tenemos que relajarnos. Y entonces, la tecnología nos ayuda al respecto. Les traigo una aplicación que, bueno, les recomiendo que la utilicen con audífonos. Estos audífonos que tenemos aquí son audífonos Beats, que ustedes pueden utilizarlos como ustedes quieran, pueden utilizar cualquier modelo. Lo importante es utilizar audífonos que tengan cancelación de ruido. Ahora, esta aplicación que tenemos acá se llama Brain Wave. Esta aplicación lo que hace es genera sonidos específicos que le permite al cerebro relajarse. Ustedes pueden hacer meditación, pueden relajarse, pueden pedir prácticamente cualquier tipo de estado de ánimo. Y esta aplicación, a través de los sonidos que genera, y se los pone en los audífonos, les baja la frecuencia cerebral, y entonces lo que hace, que es una tecnología bastante, bastante nueva, les permite tener, pues, estados de ánimo mucho más relajados. Y bueno, pues ahí estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero ver si se puede, si se cansa escuchar aquí un poquito. Por eso puse estas bocinas de este lado. Primero tendríamos que conectarlo. No, 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 por eso traigo las bocinas. Traigo estas bocinas de este lado, no sé si alcance a oír, Charlie. Si ustedes pueden escuchar la vibración que tiene la frecuencia, y esto lo que hace es, bueno, prácticamente les permite poco a poco irse relajando para aquellas personas que tengan... También, de alguna manera, va controlando tu respiración, ¿no? Va controlando tu respiración y sobre todo les va controlando también el sueño. Gente que quiera, que tenga problemas de dormir, pueden utilizar esta aplicación y les ayuda definitivamente a dormir mejor. Juan, muchísimas gracias por estas recomendaciones y gracias por mi regalo de cumpleaños. Dudas, sugerencias o comentarios, recuerde, a través del Twitter de Juan Guevara. Continuamos con más.